Música Hermanitos de los desenmascados, pues vean nada más tenemos aquí a la pareja que se enfrentó entre Garra Salvaje y este Drago Kid, mi estimado Blue Wayne, mi estimado Yoruba, gracias por estos minutos Mi estimado Blue Wayne, platícanos sus reacciones ante esta batalla que no fue nada sencilla aunque lamentablemente la victoria no estuvo de su lado Así es, como lo mencionas, no nos pudimos llevar la victoria, hubo pequeños errores que debemos de seguir trabajando pero aquí, Yoruba y Blue Wayne representando mi sagrada lucha libre, creo que a Drago Kid y a Garra Mortal les quedó bien claro de dónde venimos y quiénes somos Sin una duda, mi estimado Yoruba, también te hemos visto en diferentes arenas, hemos visto la cualidad que tienes sin embargo, pues Garra Salvaje, pues también te hizo ver la suerte Hey, esto no es suerte, venimos de otro universo Y sabes una cosa, no nos interesa el resultado, venimos a imponer la ley Mi sagrada lucha libre se hizo presente aquí en el Black Gym Y esos muchachos, vieron la capacidad del fuego y la magia y el Black and Blue, hicimos la alianza por un objetivo, no ganar, demostrar demostrar que en nuestro universo somos los reyes y en otros alternos somos superiores Sin duda alguna, ha sido más sentenciado mi estimado Blue Wayne, que más podemos esperar de ustedes en futuras presentaciones Así es, creo que quedó más que claro el resultado, no nos importa, venimos a demostrar de dónde venimos y quiénes somos Perfecto, muchas gracias Yoruba, muchas gracias Blue Wayne, por estos minutos que nos dieron a los desmascarados Al contrario, gracias a ustedes Listo 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 Listo